Llenas nuestras vidas, yo siempre te alaba de más, aunque eres más grande, tan de lo que imagino Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres grande y no me alaba Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres más grande, tan de lo que imagino Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres más grande, tan de lo que imagino Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres grande y no me alaba Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres grande y no me alaba Y más hermoso Dios, que lo que ha pasado, aunque eres grande y no me alaba Señor, solamente nos queremos sumar a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!